Simposio teológico en preparación al 53º Congreso de la Iglesia Eucarístico Internacional. Tenemos aquí con nosotros hoy la dicha de tener a Monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala y también ha sido presidente de la Conferencia Episcopal. Y queremos compartir con nuestros telespectadores la experiencia que usted, Monseñor, está viviendo en este simposio como vivencia de la Eucaristía a partir del tema Fraternidad para sanar el mundo. Agradezco esta entrevista porque me permite compartir también mi pensamiento con toda la audiencia. Desde el comienzo recibí con mucha alegría el anuncio de que íbamos a tener como preparación al Congreso propiamente dicho este simposio porque es un espacio a través del cual se realiza una preparación mediante la reflexión sobre temas que pueden ayudar a entender el Congreso para que no se quede solamente como un acto ritual o litúrgico. personalmente he ayudado en algo porque soy miembro del comité local de este Congreso Eucarístico Internacional y estoy muy satisfecho de las exposiciones. Las ponencias que hemos escuchado tienen mucho contenido, sobre todo para los que pensamos que en la iglesia no tenemos que ser solamente oyentes, sino también participantes. Y dentro de esta dinámica de la iglesia sinodal que ha promovido el Papa Francisco a través del sino que está en marcha y que terminará el mes que viene, esto nos abre mucho las puertas para que pastores y fieles podamos compartir no solamente la vida, sino también la misión de la iglesia. Sin embargo, yo he hecho notar a algunas personas que han hablado conmigo que tal vez en el simposio ha pasado una tercera parte. Nos han hablado de la realidad con mucha propiedad. Nos han iluminado con mucha sabiduría, pero no hay un espacio a través del cual se puedan concretar líneas de acción, pero no simplemente teóricas, sino desde parte de los que estamos participando a ver qué estamos haciendo, qué no hacemos, qué quisiéramos poder hacer, en qué nos pueden ayudar los pastores, o en qué podemos los demás colaborar con los pastores, para que la iglesia sea realmente una comunidad de fe, culto y amor, pero una comunidad que no solamente cree y busca la santificación, sino una iglesia que está en camino, que tiene algo que hacer y algo que decir, y no solamente a los que estamos dentro de la comunidad eclesial, sino también los que no están dentro, que son ahora la mayoría, y a los cuales tenemos, como decía Jesús, que ir a los que están dispersos fuera del redil. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de este simposio como tema de la Eucaristía para la Iglesia ecuatoriana, para nuestro pueblo? Bueno, la importancia, pues, habla de por sí la realización del simposio, por la temática que se está desarrollando y que termina hoy. A mí me ha dado mucho gusto que hayan participado bastantes sacerdotes y religiosas. La participación de los seglares ha sido menor, porque eso puede ir cambiando la manera de pensar cómo tiene que ser la iglesia que queremos, la iglesia que quiso Jesús cuando comenzó con los apóstoles a predicar el reino de Dios para que sea camino de salvación para todos los que estamos aquí en este mundo. Muy bien. Una palabrita de esperanza para nuestro pueblo que también recibe los frutos de este simposio. Yo quisiera decir a la audiencia que ayuden a canalizar los frutos de este simposio y del Congreso para que en las parroquias, en las comunidades cristianas, en los grupos apostólicos, en las pequeñas instancias en donde se trata de vivir nuestra fe y nuestra identidad cristiana, no se queden solamente en una teoría que hemos escuchado, que nos ha satisfecho mucho, sino que se extiende al campo práctico para que recojamos frutos y frutos que permanezcan. Muchísimas gracias, Monseñor Néstor Herrera, por compartir con nosotros esta experiencia y la participación en este simposio teológico en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Muchísimas gracias, Monseñor. También muchas gracias a ustedes y que este apostolado de la prensa que realizan dé muchos frutos. Muchísimas gracias y un buen día.